Y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa oficial en Facebook más de 80 años garantizando calidad. Es una presentación de Alquiler Universitario de Porto Seguro la primera garantía que pensó en vos. Atención, atención constructores, arquitectos, barracas, llegó Uruguay, Texas la escandela. La fábrica más grande de Texas del mundo con presencia en los cinco continentes ahora en Uruguay y ¿dónde está? En Terni, Sociedad Anónima. Embellece tu casa con esta teja. Creá y diseñá y la escandela te lo hace posible. Controles de calidad de europeos. Hay tres modelos francesa, colonial y plana. Si sos una barraca, llamanos que te mandamos exhibidor para ampliar tus productos. Cucu, Terni. ¿Dónde está Terni? Avenida Cianatacio a Pasito del Puente de las Américas. Avícola el Poyote cuida su cadena de producción. Gallinas reproductoras, huevos fértiles, incubación, molino de raciones con granos seleccionados, gente especializada en la granja y en las granjas de cría y una especialente y excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Poyote fresco y natural. Vamos a seguir hablando de Peñalol porque nos falta pensar qué es lo que puede qué es lo que puede acontecer el próximo jueves. Pero lo que pasó fue a ver ¿fue penal o no fue penal? Sí. Laurita. Y uno dice mano en el área penal, ¿no? Bien. ¿Marcelo? ¿Reglamento en mano, no? No, no, no. No, y bueno, no. Y el reglamento hay que saber el reglamento. Vos decís hacer el reglamento en la mano. Está bárbaro. No, no, no. Eso es el árbitro. El árbitro. Está bárbaro. El reglamento. Marcelo, está bien. Pero para vos, para aquello fue penal, para vos no. Ya está que el reglamento en mano. Yo tengo una discrepancia. A ver. Según Julio Mato. No, no, pero para, 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 vamos a esperar. Según el reglamento del que habla Marcelito, un rebote en el mismo jugador y el perepea en la mano es penal. Ya se está adelantando. Le preguntó a Marte y se está adelantando ya el cucu, cucu. ¿Fue penal o no fue penal? Para mí fue penal. Bueno, está bien. Para vos fue penal. La explicación, por eso voy a llegar último allá, aquel que sabe más que cualquiera de nosotros. ¿Fue penal o no fue penal? Yo no lo cobro. Yo lo cobro. Yo también. Yo también lo cobro. ¿Quiere decir que cuántos estamos acá? Somos cinco, seis, siete. Hay seis. Tu voto define. Dos que están con el silbato no lo cobran y el resto lo sanciona. Muy bien. ¿Y usted? Literalmente, creo que después van a pasar el audio en él. El reglamento dice no se configura como infracción por mano cuando un jugador juega el balón de forma deliberada y producto de esta acción éste golpea en su propio brazo o mano. ¿Está claro? Eso es lo que dice la letra clara. No es sancionable. La letra fría del reglamento. Y esto es lo que ocurre en esta jugada. ¿Está claro? Pero el jugador ahora como gente de fútbol que somos cuando un jugador va a despejar una pelota ya sea mirando a su arco como está haciendo este jugador de Flamengo Pulgar como mirando hacia el arco este hacia afuera si uno al despejar el balón no puede tener los brazos atrás ¿no? O sea que tenés que abrir los brazos para mantener el equilibrio aunque el reglamento habla de brazo antinatural y esa mano es antinatural porque está muy abierta del cuerpo pero el gesto deportivo hace que esa mano está en el lugar adecuado porque tiene que mantener el equilibrio el jugador por lo tanto esa mano no tiene que ser sancionada porque ya que el reglamento no habla de intencionalidad pero el gesto técnico hace que condice este la actitud del jugador de tener la mano abierta para despejar el balón porque si no el jugador se cae a ver si te entendí Julio además y termino además además Jorge usamos usemos el sentido común si yo voy a despejar una pelota hacia afuera de mi área ¿qué intención aunque el reglamento no habla de intención ¿qué intención voy a tener yo de parar la mano eso se entiende para que la pelota quede dentro del área ¿entiendo? pero ya te dejo Julio entonces entonces yo voy a esto no no se contradice o se contrapone a cuando dice que las una mano extendida amplía el radio y por ese motivo la pelota al pegar va no va para el lugar que debería ir claro y acá yo estoy de acuerdo contigo que el movimiento y ahí lo está moviendo claro ahí lo está moviendo ahí va y yo creo que hace así yo creo que inclusive para mí creo que se tapa el futbolista para mí es penal si la pelota la hubiese tocado el jugador de Peñarol en lugar de tocarla pulgar con el pie y dan la mano es penal es diferente el árbitro es un crá ¿no? porque la verdad que en un segundo deliberó eso que perfectamente podía está preparado no no pero cuántas veces ha pasado cobra para un lado cobra para otro es el trabajo acá acá pasamos 5 minutos estás preparado mentalmente a ver Julio si te entendí esa mano si estás defendiendo un centro es antinatural y es penal pero en ese tipo de jugada como la sacó donde estaba parado apoyado en un pie en una chilena claro se entiende que no es antinatural claro está claro qué curioso ¿eh? y qué dijo tenemos el audio del VAR nos decía producción el VAR explica lo que explica pero el reglamento antes estaba la discrecionalidad del árbitro de cuando era intención o intención pero solamente el árbitro tenía esa discrecionalidad ¿está? ahora te lo ponen en el reglamento ¿por qué? ahí te dice viene de él mismo y va hacia afuera claro ya en el reglamento específicamente te lo dice entonces es como es es como estar programado ¿viste? chilena no hace no, bueno chilena no es pero es que esto le falta acá lo hubiésemos revisado en 10 minutos no, acá hay 20 minutos de edición después de esta jugada más o menos no, acá termina el partido acá el VAR a las 2 horas termina la fecha si es en una cancha donde no hay luz con farol en la mantilla la diferencia que tenemos a las 2 horas estaba el audio del VAR había terminado el partido no habían pasado 2 horas y estaba el audio del VAR acá la jugada famosa esta de aguerre y todos los líos que se armaron con Miramar, Misiones y Peñarol salieron a los 10 días muchachos 10 días había pasado la fecha siguiente tienen editores en la computadora y hay editores acá no y acá qué es una torpe torpe protección de algo que no se justifica totalmente te equivocaste te equivocaste te acertaste te acertaste sí claro dejan pasar los 10 días para que sea anécdota la jugada para que se enfriese el foco esté en otro lado claro es como discusión de matrimonio dejarla enfriar exacto muy bien claro tiene la experiencia tiene experiencia eso fue un año bueno es entra te tiró todo lo que podrías hacer con esas palabras es como era verdad cuando tenés de cocina de matrimonio vamos a dejarla enfriar después pasan otros temas sí sí vamos a dejarla enfriar te vas al diablo y decís venía como mi mujer que me encontró un mensaje como mi mujer que me encontró un mensaje para un caramina me dice y esto digo esa no es mi letra en el partido se despeñaron mira Marta va a decir mira en el bar y le decía a Burgo el número 22 tenés que sacar la nariz en el 31 claro vio mal vio mal sí pero ni siquiera dice lo que hay que decir no es que le tenés que sacar amarilla y amarilla no se saca contame entonces por qué en Peñalol miramar por qué le sacaron una amarilla mal sacada y seguro mal sacada y vos escuchaste el audio después lo que le dice le dice a Guerre mirá las consecuencias que me trajiste no seas pelotudo sé profesional sé profesional las consecuencias no las trajó las consecuencias las hizo Alejandro González que se corrió toda la cancha y ahí fue y Jeppe que se metió dentro de la cancha arquero ninguneado Washington Aguirre que para mí es un gran arquero y que por su forma de ser su temperamento él lo hace para sobrar y bueno no solamente estoy con Laurita no solamente estoy con Laurita sino le agrego algo más es hincha del club entonces tal vez como hincha tenga algún tipo de reacción que no condice con la profesionalidad que tiene que tener es un gran arquero excelente profesional profesional se la juega siempre y a su vez es hincha Jorge es un tema de personalidad porque en Cerro Largo jugando en Cerro Largo le tiró los guantes a la hinchada de Peñarol y era contra Peñarol y yo estaba la género le tiró los guantes está bien pero no son reacciones no 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 pero no son reacciones porque no me llevas a Peñarol una puntualización no no una puntualización mía por lo menos yo creo que Aguirre está en un excelente momento no estoy tan seguro o sea creo que está jugando mucho más de lo que es habitual me vas a acordar a Dawson cuando en Peñarol tuvo un año que fue magnífico elegido el mejor jugador del año el mejor jugador del campeonato uruguayo fue elegido era magnífico pero estaba muy por arriba de lo que era su propio pero si Peña Aguirre está en su mejor adelante Peñarol bienvenido el otro día hablé de Aguirre en esta mesa previo en Maracaná se me rieron todo en la cara ¿el qué? ¿el qué? ¿no se acuerdan? yo no estaba el sábado pasado Ibaguerre puede tener influencia por su personalidad porque se me rieron todo en la cara no todos no yo no me reí yo no me reí porque yo no estaba yo no me reí porque para los grandes resultados se necesita gran actuación pero es así y aparte no aparte todo el mundo dijo no no yo tampoco estaba porque una puntualización una puntualización Aguirre fue fantástico el jueves sin duda este jueves salimos en un centro pierde Peñarol y nos vamos a decir viste que no podés jugar con un niño no pero a lo que yo voy es que además es ninguneado por su forma de ser por su carácter y por algunas cosas que a veces se le va a la moto pero el otro día porque decían a ver si haces el jueguito contra los brasileros no sé qué el otro día le sacaron amarilla por demorar como hacen todos los arqueros en Brasil si estás ganando y miró a la cámara y se rió es su forma de ser Laura a vos te gustaría que cualquiera me iba a poner que yo te falta respeto que en la mesa te gustaría no y si yo soy un jugador rival ojo yo no reacciono como Alejandro González pero si yo soy un jugador rival y me está faltando respeto entonces yo tengo que separar las cosas es un excelente momento pero está un juguero ahora pero no está bien la verdad la verdad está bien la verdad te voy a hablar te voy a hablar del lado del árbitro Laurita Laurita fijate lo que hizo Valenzuela a lo que hizo Burgo la carpeta Valenzuela cuando él antes de que le saca amarilla agarra una pelota en la línea de fondo la levanta y la agarra Valenzuela cuando viene un córner se la rima y le habla hace prevención y después por segunda vez después le habla y hace prevención que es lo que tenía que haber hecho Burgo cuando él agarra la levanta la pelota la agarra después después cuando llega el momento si no llega el momento de llegar a a Guerre le dice al campeonato Peñarol habla con la Guerre porque está complicando el partido y le voy a tener que sacar a amarilla y capaz que se tiene que ir que fue lo que hizo Valenzuela que a lo último le dijo bueno lo que pasa es que ya ya entran los jugadores por sobrar no por sobrar no por sobrar para mí el caso de Guerre fue devolución de gentileza hacia Josia porque acá estamos hablando de que era hace una hora cuando el golelo de Miramar hizo lo mismo ¿sabes qué pasa? fue en menor grado pero eso lo mismo está bien pero espera uno está jugando en Peñarol cinco copas libertadores estadio todo y no está jugando un equipo que se está peleando está bien incomparable si vamos que esto es un juego si vamos que esto es un juego no saliendo del reglamento yo para sacarte a vos el partido si me estás yendo mal para mí en la vida no vale todo no, pero si estamos hablando de un juego no, pero yo también de la ciencia de juego no vas a arreglar no vas a arreglar no vas a arreglar no, pero tú puedes te vas a poner nerviosos te digo mal un jugador no, no, no no, por la planilla me la hago yo en la vida para mí no vale todo el objetivo de la vida es no solo ganar cualquier precio yo te dije la palabra estamos en el juego no, un juego puede ser nosotros en la liga universitaria mañana esto es trabajo y es profesional juegos para los que iluminamos en la televisión además lo que lo que hizo el otro día lo que hizo el otro día ganando el partido fue que después de todo ese borbollón y todo lo que se generó Miramar Misiones que estaba anímicamente destruido porque le habían dado vuelta al partido en cuatro minutos por el amor propio de los propios jugadores Miramar un compañero un compañero expulsado que no pudo jugar en otro partido tres jugadores pero no lo provoca él no lo provoca él no lo provoca él no lo provoca él es un gran arquero yo comparto plenamente pero no vinimos de Flamengo Peñarol del Río a Peñarol Misiones somos un fenómeno este boliche ¿sabes lo que voy a hacer? me calenté vamos a ir a la pausa no te calientes vamos a la pausa señores pero antes déjenme decirle Enrique Mainenti Pintores calidad en los productos que él utiliza personal profesional 100% trabajos garantidos higiene total trabajos en todo el país ah Mainenti Pintores necesitás embellecer tu casa tu oficina tu apartamento eh Freddy ¿qué hacemos? llamamos Mainenti Pintores Enrique Mainenti Pintores european importaciones amigos Lanceiro Preto es un tinto suave si no pregúntelen a Rubito a Rumbito Rumbito estás con Lanceiro Preto los viñedos de Brasil permiten que bueno european importaciones sea quien distribuye este excelente vino la suavidad hecha vino ¡eh Rumbito! señores pausa Cucu vamos a chupar hasta que aclares dijo mi cuñado estábamos en un sótano un tipo se casa viste vienes de la luna de miel tienes la suerte ya teniendo la casa propia a los ocho meses de casado tipo va al dormitorio a la mesa de luz de la mujer a buscar la luz estaba cerrada con llave y no le dio pelota a los seis meses va de vuelta a la mesa de luz Julio Mato hoy que hablaba de las discusiones a la mesa de luz de la mujer cerrada con llave al año y medio a los cuatro años toda la vida a la mesa de luz de la mujer cerrada con llave hasta que un día el loco vieja recapacita ¿qué tenía acá en esta mesa de luz? nunca la había abierta ese viejo te voy a contar no te voy a contar te voy a mostrar la mujer se manda la mano al su tiempo saca una llave abre la mesa de luz adentro de la mesa de luz había siete mil dólares y dos huevos de gallina vieja ¿qué es esto? mirá viejo le voy a confesar ya estamos viejos yo estuve por costumbre cada vez que te engañaba con otro hombre poner un huevo de gallina en la mesa de luz el tipo dijo bueno 40 años casados dos huevos no es pa' tanto y esos siete mil dólares vieja dice ¿de qué son? de la venta los huevos viejo ya venimos fue una presentación de garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro la primera garantía que pensó en vos Casa Calama el número uno en medias te esperamos con los mejores precios en medias bolsos y varios artículos hacemos envíos a todo el interior del país consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18 podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570 la mejor atención la encontrás en Casa Calama el número uno en medias